¡Silencio, por favor! Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo canta, que yo cambie lo extraño Participar y ha querido celebrarlo con nosotros En representación de nuestro instituto Padres, madres, familias, alumnos, alumnas, personal del centro, profesorado, amigos todos Buenas noches Hoy tengo la suerte de poder dirigirme a todos vosotros Porque tengo dos motivos En realidad casi tres El primero, el de profesor Y por este motivo siento el cariño de quienes durante estos años Os han ido ayudando Y a veces incluso empujando para llegar hasta aquí El segundo motivo es como padre Y con él, con él me resulta difícil expresar lo que siento Porque aunque sabemos que los hijos tienen vida propia Nos une a ellos un hilo Una cuerda tan fuerte Que cada tirón que ellos dan Lo sentimos en nuestras entrañas En lo más hondo Y en este momento Siento que esa cuerda Ese hilo Está a punto de romperse Que es un poco más frágil Porque soy consciente De que el éxito que hoy aquí se escenifica Supone un paso más Hacia la madurez Hacia la independencia Y hacia el futuro de nuestros hijos Y el tercer motivo Es el que he compartido durante este año Con cualquiera de vosotros, queridos alumnos Durante esas horas de estudio Durante esos nervios exagerados Durante esos no me lo sé No me lo sé Y voy a suspender Que todos en algún momento A lo largo de estos años habéis dicho Y sobre todo durante este último curso Supongo que es por estos tres motivos Por lo que me han dicho Que sea yo hoy el que hable aquí Aunque quizá no sea el más indicado para ello Teniendo en cuenta Que algunos de los aquí presentes Pueden hablar mucho mejor que yo Porque os conocen más Vuestros tutores O vuestros profesores Aunque también os puedo decir Que estas líneas están escritas Con todo mi cariño Con el cariño Con el que sé Que también me habéis tenido que sufrir En ocasiones como jefe de estudios Si tuvieran todos vuestros teléfonos móviles Esos que nunca traéis al instituto Os enviaría un WhatsApp No con una imagen Sino con muchas imágenes Las imágenes de vuestro paso por el San José A lo largo de estos años De algunos son imágenes De hace solo dos años De otros Imágenes de cuatro años De bastantes Incluso de seis años Y de algunos Espero que por el cariño Que le han cogido a nuestro centro Imágenes que recorren Incluso más de ocho años Y algunos incluso diez años Mucho tiempo Mucho tiempo Que da para mucho Para convertirse En auténticos Hombres y mujeres Para poner en marcha Proyectos de vida E incluso para ser madres En algunos casos Para iniciar experiencias En una malta Que ya nos resulta muy cercana O para tocar Con la punta de los dedos Los estudios universitarios Que muchos vais a emprender Los que habéis pasado Con nosotros más tiempo No os podéis ya ni acordar De que erais unos niños Que casi no podíais ni soñar Con llegar a ver este momento Han pasado ya los años De fijarse siempre En los chicos Y las chicas mayores Han pasado los años De mirarse en el espejo De los aseos Ese lugar tan maloliente Y que sin embargo Extrañamente Siente tanta atracción La gente hacia él Para confesiones íntimas Han pasado los años De acné De ortodoncias Y de los te quiero Escrito con tipeis En los ladrillos Y habéis llegado hasta aquí A veces incluso A pesar de vosotros mismos Y de vuestras amenazas ¿A quién no le suena eso de Lo dejo? Yo no puedo O sobre todo Ese madre mía Que agobio Y sin embargo Aquí estamos Hoy Terminad vuestros estudios Con un expediente brillante O con uno un poco más sencillo Pero siempre conseguido Con las mismas armas Esfuerzo Sacrificio Y voluntad No merece la pena Recordar ahora Los malos momentos Los trabajos Los exámenes Del pasado Os invito A quedaros Con lo que os va a ayudar A construir vuestro futuro La ilusión La fortaleza Y la valentía Que no os engañen Diciendo que no merece la pena Que da igual Que no hay futuro O que el futuro es negro Viendo lo que yo veo Desde aquí Es imposible creer eso Viéndoos a todos La fuerza que tenéis La energía que desprendéis Se da uno cuenta De que el futuro Empieza con vosotros Aprovecharlo Tenéis que ser rabiosamente alegres En todo lo que hagáis En vuestros futuros estudios En vuestros trabajos En vuestra vida Tenéis que contaminar de juventud Todo lo que os rodea Y ser capaces de iluminar Todo con el brillo Que tenéis ahora mismo En los ojos Del paso por el San José Y ya voy acabando Os tiene que quedar Algo más que los conocimientos De recursos humanos De tratamiento de superficies De circuitos eléctricos De montaje De geografía O de biología Os tiene que quedar Un espíritu colectivo Un sentimiento de pertenencia Y una parte De vuestra forma de ser Un cierto orgullo De poder decir Yo estudié en el San José A los profesores Aquí nos dejáis Ahora como amigos Con errores y aciertos Os hemos dado Lo mejor de nosotros Y siempre con nuestra mejor voluntad Y con nuestro mayor cariño Sabiendo que estábamos ayudando A formar a los hombres Y mujeres Que hoy empezáis a ser A vuestros padres Los vais a seguir teniendo Siempre a vuestro lado Pero miradlos ahora Y darles las gracias Aunque sea con un simple gesto Porque no necesitan No necesitamos Nada más Para sentirnos felices A vuestros compañeros A vuestros compañeros No los olvidéis Las amistades que ahora habéis hecho Si son firmes Se van a mantener Durante toda vuestra vida Regad esas amistades Como si fueran La más preciosa planta Alimentarla Y mantenerla Y a vosotros Queridos alumnos Queridas alumnas Enhorabuena Y gracias Os he robado un tiempo Que a vuestra edad Es valiosísimo Lo sé Ahora llega vuestra hora Mirad el futuro Y sonreid Buenas noches Y hasta siempre Os quiero Aplausos Leonor Ayuso Hidairo José María Caballero García Francisco Cabanilla Sánchez Irene Cumpido Benito José María Díaz Durán Juan Fernando Díaz Silva Cristina Durán Guisado Luz del Alba Esteban Guisado Luis Fernández Pérez Manuel García Guisado Juan José González Morillo Velarde Yaita González Rivas José María Gozano Sánchez Ricardo Martín Carmona Manuel Merchan Piris Aranjo Azul Molina Sandoval Aranjo Azul Molina Sandoval María José Moreno Cabanillas José Manuel Nieto Mera María Victoria Rodríguez García María Victoria Rodríguez García Sergio Vega González Sergio Vega González Y en último lugar Lorenzo Díaz Rodríguez Ahora el equipo educativo se pondrá para la foto del grupo Silencio por favor Natanael Altayo Martínez María Arcos Gallardo Saray Arenas Rodríguez Fátima Belloso Morcillo Alba Blasquez Calvo Alberto Calderón Escobar Alfonso Calvo Huertas Alfonso Calvo Huertas Eva Díaz Balsera Javier María García Barroso Sergio Gómez Jiménez Vanessa González Redondo Silvia Horrillo Catarineu Silvia Horrillo Catarineu Jesús López Montero Isabel Maldonado Redondo Elena Mera Morcillo Elena Mera Morcillo Carmen Mera Sánchez Mónica Moreno Luque Raquel Parejo Borrillo Inmadulada Ramos Lino María Rodríguez Blasque Ana Sánchez Rodríguez Cristófer Torres Calatrava Cristófer Torres Calatrava Jennifer Valle Carmona Y por último Alejandro Vargas Ramos Rogamos al equipo educativo que va a hacerse una foto Los programistas son los alumnos no podemos dejar de escuchar su voz y sus recuerdos Para ello nuestras compañeras Marilu Gómez y Guadalupe Blesa van a dirigirnos unas palabras Buenas noches a todos Yo soy Guadalupe y yo Marilu Y este año nos ha tocado a nosotras quejarnos de todos estos cursos que hemos pasado en el Instituto Anda, no exagere, no diga eso ya desde el principio Que se van a pensar que no hemos tenido momentos buenos A ver, entonces dime, aparte de estudiar y madrugar a diario, ¿qué tiene de bueno? Pues a ver, y ese en el primer día de clase, por ejemplo Ah, sí, ese día en el que no sabíamos lo que nos esperaba y nuestras ganas de vivir serían intactas Qué negativa eres Pues yo me acuerdo perfectamente del día en el que conocí a todos los graduados y profesores aquí presentes ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, vale, tienes razón En verdad yo me acuerdo de cada una de las primeras veces que he pasado en el San José A ver, sorpréndeme Pues mira, me acuerdo del primer suspenso Seguro que Marisa también se acuerda Del primer día, ¿eh? ¿A que sí el vida? De la primera excursión El primer amor Uy, hoy Marilu, no digas esas cosas que hay menores en la sala Anda ya, ya estoy exagerando otra vez Lo que sí es cierto es que todos estos años hemos vivido experiencias que jamás imaginaríamos ¿Quién me iba a decir a mí que iba a convivir durante semanas con familia francesa y alemana? Sí Y fíjate en nuestros compañeros de FP, que tres de ellos llevan un par de meses en Malta haciendo las prácticas Exacto Para que luego te quejes de todas las experiencias que te ofrece el San José Bueno, vale, te doy la razón Pero sin lugar a dudas, yo con lo que me quedo de este año y de todos los demás es con la gente que he tenido la oportunidad de conocer Sí, aunque por desgracia, por unos u otros motivos, algunos de ellos no nos han acompañado hasta el final Pero por lo menos hoy tenemos la suerte de estar ahí, aquí con otros muchos La verdad es que sí, hemos conocido de todo Desde un profesor y un consejo enamorado que han terminado felizmente casados hasta un cambio de director ¡Ay! ¿Qué sería de los profesores en las conserves, siempre dispuestas a hacerles las fotocopias de los exámenes? ¿Habla uno de exámenes, Marilú? ¿Cómo llevas el tema de la deselecididad? Pues muy bien, la granología de historia siempre es el mismo Hay historia, hay historia, que quebraderos de cabeza nos ha dado historia Menudo suplicio ¿Suplicio? ¿Suplicio el que han tenido que aguantar Guadalupe y María del Mar con todos nosotros? Porque no es que se la hayamos puesto muy fácil que digamos A ver, por favor Como diría Chema, como diría Chema, con su cebollita clara, muy fácil, muy fácil, no es que se lo hayamos puesto ninguno. Menos mal que tienen paciencia. Paciencia la echaron cuando en sus clases de matemática soltábamos las famosas burradas. O con Elvira cuando Inglaterra temblaba. O las de nuestros mismos padres que no han aguantado durante todos estos años. Si es que Marilu, hay cosas que nunca cambian. Algo que si se ha notado este año es la ausencia de Charo. Bueno, bueno, hoy no es día de mirar al pasado. Lo que tenemos que hacer son planes de futuro. Ay, el futuro. El futuro siempre ha estado muy presente en la vida estudiantil. Aún recuerdo cuando a los cinco años nos preguntaron que queríamos ser de mayores. Y decíamos cosas como princesa o presidente. Pues mi caso astronauta. A los diez años nos volvieron a preguntar y contestábamos cosas como cantante o actriz. O en mi caso profesora. Pero bueno, ahora que somos mayores, quieren una respuesta seria. ¿Qué os parece esta? ¿Quién coño lo sabe? No es momento de tomar decisiones rápidas. Es momento de cometer errores. De subirse al tren equivocado y extraviarse. De enamorarse, a menudo. De licenciarse en filosofía porque es imposible hacer carrera en ella. De cambiar de idea y de volver a cambiar porque nada es permanente. Así que cometed todos los errores que podáis. Y algún día, cuando nos pregunten qué queremos ser, lo sabremos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos al segundo de la ciudad A. Su tutora, María José Cascual, y un miembro del equipo directivo entregarán las gordas a sus alumnos. Por lo que rogamos que suban al escenario. Ezefamía Garrantes Vargas. Miriam Benítez Carmona. Álvaro Blasquez Tenés. Juliano Cuadrado Moreira Laura Donoso Gil Laura Fernández Gorrillos José Antonio García Rodríguez María de la Luz Gómez García de Paredes Rocío Miranda Paredes Francisco Novo Muñoz Fernando Pablo Fernández Marta Pablo Lozano Melissa Pacuelo Tozano Javier Pantoja Biscota Alicia Ramos Martín Ana Isabel Rodríguez Riquero Regina Romero Olivares Andrea Sánchez Pedro José Sánchez Renco Almudena Romero Almudena Romero Juan Carlos Palacios Juan Carlos Palacios Guadalupe Blesa González Guadalupe Blesa González Carlos Martín Rojas Carlos Martín Rojas Gemma Mendoza Martín Esther Peña Gallardo Mariluz Pineda González Mariluz Pineda González Vezas Mariluz Pineda González Como bien sería tradición, los alumnos de bachillerato hemos preparado un vídeo, pero además vamos a recibir un regalo un tanto especial. Como todos sabemos, una de las etapas más importantes para los alumnos de ciclos formativos es la educación en los centros de trabajo, lo que llamamos las prácticas. El IES San José, en su compromiso por ofrecer la formación más completa y como centro comprometido con la inversión lingüística, envía cada año a algunos alumnos a realizar esta formación en países de Europa. Y tres de ellos, que son Ana Sánchez, Raquel Parejo y Jesús López, del Grado Superior de Administración y Finanzas, han querido estar con nosotros esta noche. Como no es posible físicamente, nos envían un vídeo desde Malta. Disfrutemos pues de estas dos proyecciones. Un corto aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 del equipo directivo que suban al escenario. Luis Aguado Alcaide, Ana Durán Morrillo, Pablo Durán Morrillo, Diego Gallardo Zancada, Adrián Guisado Sánchez, Ana Belén Gutiérrez Casillas, María Clán Merino, Patricia Hidalgo Candelo, Alberto Jiménez López, Nuria León Valenciano, Julio Muñoz Nieto de Tena, Irene Pino de la Asunción, Sergio Ramos Mesa, María Teresa Segador Gutiérrez, ¡Gracias! ¡Gracias! Se roda el equipo educativo que baje a hacer la foto con los alumnos. Guillermo Alicera Autoros, Alberto Barroso Sánchez, Enrique Blanco Mansilla, Francisco José Borrachero Ciudad, Daniel Capilla Salgado, Antonio Cuenca Franco, José Antonio Díaz Fernández Cano, José Antonio Gallego Rillo, Juan Antonio García Dupido, Jorge Jiménez Moyano, Alejandro Llanos Ruiz, David López Gallego, Álvaro López López López, Iván Rodríguez Pozo, David Rodríguez Rincón, Ángel Soto Pintado, Jorge Tiburcio Piñero, y por último, Ulises Torres Indias. ¡Gracias! 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 Se ruego al equipo educativo que va a hacerse la foto. Se ruego al equipo educativo que va a hacerse la foto. Ahora vamos a disfrutar de una exhibición de Agroesport que los alumnos de cuartos de la ESO han preparado con especial cariño para todos nosotros. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Agroesport que va a hacerse la foto. 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 Pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que ellos quieren Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dicen yo no quiero Pero no se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me guía como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Y no nací de la esa vuelta, sin siquiera hablarme Pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si no quería hablarle, se me hablé Conocerla bien Yo quería decirle que me encanta No sé cómo se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Y la que es 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 la la China con Argentina, Malamandra y la Zatunga, Ecuador, Pili, Rubina, Uruguay con Paraguay, Tentado con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, y cuando se está sumando, a la teta de dos latinos. Le pido como una gozadilla, Miami a la dos limón, y en el taco cabichuela, Puerto Rico me lo regalo, estos días, por el mar de México, la familia de Venezuela, con México y Colombia de Venezuela, y en el caribe estamos muy bien, y en el taco cabichuelos, 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 que se muera despidia, porque está pendiente como vengan a ti, que se muera despidia, porque te muera despidia, porque te muera despidia, porque te muera despidia, porque la gente critica, pero no me marquero, la gente te critica, pero no me marquero, hoy en día soy paramba, tengo el dominio, uno más de barrio, tengo que andar con el cliente, yo más detrás de verdad, yo soy artista, no soy Piri Pablo, ni soy Hasbro, el que me hunde el boya, pero si me conoces, te ha alcanzado, los hijos que empezaron a mi lado, te vieron mi progreso, y ahora están mirados, están montando porque no trabajo, y siempre han cambiado, y se molestan conmigo al lado, pero cuando yo estoy en paz, ¿dónde están? Que se muera despidia, porque está pendiente como vengan a ti, que se muera despidia, porque está pendiente como vengan a ti, que se muera despidia, porque está pendiente a mi familia, que se muera despidia, porque la gente critica, pero no me marquero, la gente me critica, pero no me marquero, ellos saben como somos, watch out cuando me asomo, escucho bla bla bla, rica, ruta con los blogs, llaman los fondos, pendientes de lo que me foco y de lo que me quito, dicen que estoy en la música, pero desde la calle nunca me quito. Si tu supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, si tu supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola, suena el pasado y dejamos ser el que te enamoraba, que eres el que te enamoraba, y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola, si no a mi lado vas a tener a alguien más que no da, cuando acá, dime por qué estás sola, sola, estás sola, sola, solo quiero saber de ti, te voy a hacer mi lado ahora, con la vida no hace más, soy tuyo, así conmigo. Venga como quieras, tengo los sentimientos que vas, ya si no te lo haré, te voy a dar, 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 te pido una mirada, y me da que no va, porque así no puedo, me traigo la visión y me da la paz, te siento, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Llamamos ahora a los alumnos del ciclo medio de soldadura y candelería, su tutor Jesús Martos y un miembro del equipo de vestigio entregan las orlas. Enrique Caballero García. Manuel Jesús Carmona Carmona. Juan Carlos Casado Pérez. Jaime Casado Rodríguez. Guillermo Miguel Cumplido Entrenado. Luis González Cornejo. Alberto Leal Altamerano. Alberto Maestro Massa. Borja Manchado Blanes. Álvaro Morcillo Galó. Alberto Ortiz García. Sergio Paredes Gallego. David Sánchez Machón. Javier Sánchez Machón. Agustín Sánchez Barroso Quirós. Ángel Santos Salomán. Ángel Santos Salomán. Ángel Santos Salomán. Rogamos al equipo educativo que se ponga para la foto. Ángel Santos Salomán. Vídeo. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, continuamos con el ciclo medio de electromecánica de vehículos. Juan Cabanillas, su tutor, entrega las orlas. Gonzalo Fernández Barragán, Ezequiel García Sánchez, Jonathan Garrido Paredes, Manuel Morillo Parmona, Raúl Nieto Espósito, Ángel Parejo Pajares, José Ángel Pinoa Prado, Johnny Rincón Arvila, Yehuri Carlos Zarza Merán. ¡Que salgamos guapos! ¡Que salgamos guapos! ¡Que salgamos guapos! Se está grabando el audio... ¡Uh! ¡What No sé por qué se pasa! ¡Qué pasa conistas en las notas de noticias! Iván Carmona González Alejandro Díaz Silva Ismael Liviano Bañada Jorge Rodríguez Mora Juan José Sánchez Díaz Jesús Sánchez Fil Jorge Rodríguez Mora 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 Jorge Rodríguez Mora